Música Pues bueno, aquí estamos un día más, hoy 3 de junio. Bueno, hoy nos van a visitar aquí a nuestra casa de Manciana, los hermanos del programa Gier, que vienen de Roma, que están en Roma. Bueno, hoy entonces pues nuestra casa, nosotros vamos a ser anfitriones, hoy hemos limpiado un poquito aquí la plaza, hemos quitado las hojas para que se vea un poquito mejor, más bonito el lugar. Y bueno, pues vamos a compartir un poquito de familia, aquí está Apolo que ha colaborado con la limpieza. ¿Quieres decirnos unas palabras? ¿Qué les queremos decir a los hermanos que vienen? Pues que los esperamos porque somos familia y estamos contentos de que vengan y podamos compartir y comentar y fraternizar. Muy bien, eso es. Nos esperamos. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Ahorita todavía son las 20 para las 4. Como en hora y media pues ya estarán por aquí. Tendremos alguna actividad en la sala. Y después en el cometa pues comeremos algo. Bueno, pues este es continuando pues con la serie Compartiendo en Familia, que lo hicimos hace unas semanas, un video. Pues hoy seguimos compartiendo en familia. Bueno, disfruten este video. Bueno, aquí está el comedor ya preparado para el encuentro con los hermanos que vienen. Bueno, ya está todo preparado, falta solamente pues la comida. Y aquí la sala donde vamos a estar reunidos. Bueno, ya está acomodada para que entremos todos y seremos como 50 hermanos. Bueno, por aquí vienen llegando ya los hermanitos del programa ayer. Aquí estamos grabando la llegada. Estamos grabando la llegada de ustedes. Gracias. Gracias, hombre. ¿Qué tal estamos? Gracias, gracias. ¿Tú has hecho algo además de grabar estos días? No, un poco más. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Bueno, aquí vienen llegando los hermanitos. ¡Adelante! ¡Adelante! Bueno, después de esta bienvenida vamos ahorita a entrar a la casa para la actividad. que vamos a realizar. Bueno, primero un refresquito aquí de los hermanos. ¡Aquí a nuestro lado está Ángel Medina, que es el hermano del secretariado de... Hermanos Hoy. Hermanos Hoy. Bueno, y es el encargado de todo el programa ayer, todos los programas que se van haciendo de formación. Bueno, Ángel, háblanos un poquito del programa ayer. ¿En qué consiste? Muy bien, ante todo, un saludo. De nuevo, me alegro muchísimo de una u otra manera de encontrarme con ustedes. Efectivamente, estamos en Manciana, donde es la casa que se hacen los programas de formación permanente, entre hermanos de distintas edades y también hermanos de distintas culturas. Hoy hemos venido los hermanos que están haciendo el programa GIE. GIE es un programa que se creó para los hermanos post-perpetuos, entre el uno y cinco años después de haber hecho la profesión perpetua. Vemos que es un momento importante, para algunos delicado. Entonces, creemos que una experiencia, estos hermanos, entre 35 o 40 años, de vivir una experiencia de comunidad, pero además una comunidad enriquecida, una comunidad fraterna, una comunidad que cuida mucho lo que serían los ritmos propios de los jóvenes y los ritmos de espiritualidad, atender un poquito los temas más sensibles a su edad, revitaliza mucho su ser marista y también les relanza para otra siguiente etapa de su vida que para muchos es de mucha actividad. Entonces, esta parada, además de hermanos de todo el mundo, es realmente para ellos una experiencia de muchísima energía y muchísima vitalidad para su ser marista. Bueno, pues muy agradecido por tus palabras, Ángel. Bueno, y al disfrutar entonces el momento aquí, los hermanos de Senderos y de Yer. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Chao. Bueno, por aquí está Pino y Juan Pablo Gaviria, ¿no? Bueno, queremos que nos cuenten un poquito cómo les va en el programa Yer. A ver, Pino. Bueno, para mí ha sido un gran, digámoslo así, como comúnmente un gran regalo, porque estoy muy agradecido porque he obtenido muchas experiencias y he conocido a muchas personas. Eso me ha ayudado mucho a afirmar más mi vocación con todas las experiencias que he escuchado. Muy agradecido. Y también a nuestro lado aquí está Juan Pablo Gaviria, también de Norandina, todo es conocido por todos. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo te va en el curso en Yer estos? Bueno, muy contento por compartir con nuestros hermanos de diferentes países y poder interactuar. Igual, algunos son de África, de los demás, de México. Y bueno, la comunicación ha sido un poquito limitante para nosotros, pero igual, los sentimos hermanos ahí, compartiendo y escuchándonos. Y bueno, eso nos sirve para enriquecer nuestra vida espiritual también y conocemos las experiencias de cada una de las comunidades donde están los hermanos. Muy bien, bueno, pues gracias por venir y que disfruten la estancia aquí en Manciana. Gracias. Bueno, aquí a nuestro lado está José Miguel, conocido por todos. Bueno, y al lado el hermano... Junel. Junel. Ah. De Haití. Junel Pierre. Bueno, José Miguel, ¿en qué consiste el programa Yer? Bien, pues tú lo has dicho es un programa, no es un curso. Es para vivir experiencias que, ¿verdad?, en manos que acaban de realizar su profesión perfecto ha sido mucho, revitalizar esa respuesta y sobre todo seguir soñando el futuro de la vida marista. Estamos apenas empezando, llevamos tres días. Tenemos todo el principio ponido por delante para seguirlo haciendo aquí en Roma y en el Revitas. Estamos con 22 hermanos, más el equipo, 26 personas. Justo. Bueno, pues, bienvenido. Muy bien, a ver, ¿cómo te sientes en Italia? ¿Cómo estás? Ahorita muy bien, contento con la gente, los hermanos, estamos disfrutando y compartiendo la vida. Yo dije que no lo iba a ser, ¿eh? Bueno, dije que no lo iba a ser. Pero... Hasta luego, hasta luego, chus. Hasta luego. Bueno, aquí a nuestro lado está Chagui. A ver, Chagui, nos está saludando. A ver, Chagui, ¿cómo estás en el curso? Sí, hermano, excelente. Gracias a Dios. Contento, feliz y sigamos siendo felices. Muy bien, estamos aquí en la sala de la comunidad. Vamos a tener una actividad con el grupo de programa YER. Sí, muchísimas gracias por acogernos en su casa. Mi nombre es Ángel. Yo hacía su trabajo. Y ahora él está muy contento de hacer su trabajo en Australia y nosotros de continuar el que hacía en el romano. Con el niño, con el joven, con el más necesitado, de una moneda de paz y de ilusión. Five minutes. I like, I'll invite you to share something that is about your experience. Ahora, durante estos minutos, les invitamos a compartir... Me ilusiona para mí porque me indica que el camino es continuar, no es detenerme. My ilusion is that my journey is not to stop, but to continue walking. Así que gracias por el testimonio de los hermanos con los que... Compartiendo la vida con todos ustedes, meus hermanos, estamos en el mismo camino. Con temas de varias culturas, diversos países, mas estamos juntos, en la misma dirección. Bueno, después de este compartir, vamos ahorita al comedor, a... Creo que tenemos por allí una rica pizza y algunas cositas más. Bueno, aquí ya estamos en el comedor, ahorita, pues, compartir. Marcelino Champañá, porque tú eres maísta, porque yo soy un maísta, como el padre. Bueno, aquí estamos en el exterior ya. Ya los hermanos prácticamente, pues, ya se van a ir... Bueno, entonces aquí ya van despidiéndose los hermanos. Bueno, el lunes nos veremos porque vamos a ir a la Casa General a compartir con ellos también el día de la fiesta de Marcelino. Bueno, y aquí termina nuestro video, Compartiendo en Familia.